Yo lo pongo a modo de comentario porque está bueno por ahí, a modo de ejemplificación, colocarlo ahí o no. Depende de vos cómo quieras colocarlo. Fabricante. Fabricante en este caso sabemos que es Intel. Bueno, Intel AMD, por ejemplo. Etc. Después podríamos colocar lo que sería el código. Todo producto va a tener un código. Es más, el código lo podemos colocar después del ID. Sí, ahí. Y si nos fijamos el código, a ver si por ahí abajo debe estar. Estado, segmento vertical, historiografía, cantidad de núcleo, procesador, hoja de datos. Estas son características, bueno, características térmicas también. La temperatura de junción, la temperatura máxima que va a soportar lo que es micro procesador. Todas las características tecnológicas de micro procesador. Pero por ahí puede ser que aparezca el código mismo del producto. Pero bueno, no sé dónde podría estar el código del producto porque al principio no aparece. Entonces creo que eso lo vamos a tener que inventar. Vamos a tener que inventarlo. Bueno, código de producto, el que sea. Por ejemplo, lo que sé yo. Kilo U o guión. Ahí, por ejemplo. Después del fabricante, podemos trabajar con la frecuencia. Creo que es 3.60, creo que era la frecuencia del microprocesador. String. Frecuencia. Lo vamos a manejar todo el string. Y sería 3.50 MHz. 3.50 MHz. Perfecto. Después de la frecuencia, podríamos trabajar con otra característica muy común. Sería el consumo. Porque después son características que no son muy relevantes. Por ejemplo, la bibliografía no nos interesa. Cantidad de núcleos sí, pero cantidad de subprocesos no. Por ejemplo, la caché sí. Es interesante. Velocidad de bus. ¿Para qué? ¿No? TDP ¿Para qué? Ese sería el punto. A ver si podemos encontrar lo que es el consumo. Bueno, en realidad el consumo sería TDP. Porque es un factor que sería el factor máximo de consumo que tendría el microprocesador. Así que bueno, vamos a trabajar con TDP. Sería 54 watts máximo. Trink. Consumo. Igual no sería el consumo en sí, el TDP. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí para no mezclar mucho con las cosas. 54 watts. ¿Qué más podríamos trabajar? Por ejemplo, bueno, número de núcleos. Sí, cantidad de núcleos. Ahí arriba lo dice, al costado 2. Entonces para eso sí que perfectamente sabemos que es un número completamente redondo. Entonces podemos trabajarlo como entero. Número. Núcleos. En este caso es más común 2. Núcleos físicos. Vamos a trabajar con esta nomenclatura porque tenemos núcleos lógicos. Y tipo de caché que sería interesante trabajar con el tipo de caché. Es L1, L2, L3. Vamos a buscar en este caso si tiene alguna acotación en la parte, por ejemplo, de lo que consume. En ese caso la caché. Tipos de memoria. Bueno, porque podemos tener diferentes variantes del mismo. Podemos tener diferentes variantes del mismo modelo. Así que vamos a colocar, por ejemplo, todo esto. No, porque no lo está ejemplificando. El tipo de memoria engloba lo que es la caché y mismo el tipo de memoria. Se entiende, valga la redundancia. Así que podemos colocar en vez de que sea tipo caché, que sea, por ejemplo, tipo memoria. String tipo memoria. Y vamos a colocarlo ahí. Perfecto. Listo. Ya tendríamos las características principales de la clase. Y como siempre, generamos lo que son gators, etcétera, etcétera. Bueno, yo venía trabajando con una librería. Vengo trabajando, mejor dicho, con una librería llamada Lombok. No sé si la conoces. Para desarrollo de software. Entonces, no me acuerdo cuál es el shortcut para generar lo que son constructores, gators, etcétera, etcétera, etcétera y todo eso. Porque generalmente con Lombok te olvidás de eso. Es mucho más fácil esa librería. Vamos a generar lo que son los constructores usando campos. Todos los campos. Generamos. Después, o sea, constructor paramétrico total. Lógicamente, vamos a cambiarlo. Colocarlo de abajo. Paramétrico total. Podríamos colocar un constructor vacío. Constructor usando campos. Deseleccionamos todo. Y generamos. Acá arriba se genera. Y por último, getters, setters y toString. Ya tendríamos prácticamente la clase hecha. Bueno, me lo generó abajo. Menos mal. Generate toString. Buenísimo. Ahí tendríamos el toString. Entonces, hemos realizado la clase y vamos a testearla. Después de realizar la segunda clase que es la ALU. Español. Así. Planete.